Alejandro Bullegoiri, intensa sesión de debate en el Cabildo de Puebla en función de si puede haber o no corridas de toros en Puebla. ¿Cuál es la decisión final en torno a este tema? Así es Juan Carlos, buenas tardes para todos. Bueno, pues nos informan que se puso calientita la sesión ordinaria hoy en el Cabildo de Puebla, en donde el resultado final es que continuará la actividad taurina en Puebla, después de que 12 votos estuvieron en contra y 11 a favor de esta iniciativa de prohibición de las corridas de toros, básicamente centrada en algunos puntos importantes como el tema de que los toros están relacionados a la actividad cultural, un tema de que también la raza del toro bravo, bueno, pues tiene o está relacionada directamente con un movimiento económico en la región y por supuesto también que no era un tema de peso o sustancial por la situación en la que se está viviendo, en las que ni siquiera Juan Carlos hoy se pueden realizar corridas de toros, así que bueno, pues finalmente una votación cerrada, pero bueno, pues la decisión final es que Puebla seguirá siendo taurina, ante un tema que siempre será polémico, muchas propuestas a favor, opiniones a favor, por supuesto que muchas en contra también, pero bueno, por lo pronto en la votación del día hoy en el Cabildo, es que bueno, pues Puebla seguirá siendo taurina, Juan Carlos. No prosperó entonces la propuesta de la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco y quienes favorecen a las corridas de toros ganaron en este debate, se votó y en Puebla seguirá habiendo corridas de toros. Gracias Alex, buena tarde. Gracias José.